Que difícil es decirte adiós, como te extraño Quien me hará reír, como lo hacías tu, como te extraño Diles en mi pensamiento, quiero verte y no te entendo Este bien quema por dentro, nada me consuela el corazón Como te extraño, como te extraño Nunca te olvidaré Que no daría por mirarme en el reflejo de tus ojos Creo oír tu voz y me pongo a llorar como un niño Como te extraño Que no daría por mirarme en el reflejo de tus ojos Te extraño Como te extraño, cantaba Jailene Sintrón ¡Gracias! ¡Gracias!